Hasta ahorita estoy entendiendo, como que me invitaron, obviamente cuando me enteré me puse feliz, o sea, solamente de ver La Terna, me honra muchísimo, pero llegué a Madrid como a la fiesta y hasta ahora que estoy viendo todo el movimiento y tantos actores y actrices que admiro, ya me puse nerviosa y ya entendí que está pasando algo importante. Pues fue un trabajo súper especial porque la idea era experimentar, trabajar con actores no profesionales, lejos de mi país, además con un director que hacía muchos documentales, por ejemplo. Entonces todo era especial y retador y se convirtió en una experiencia única, increíble y mucho más profunda de lo que me hubiera imaginado. O sea, la conexión con Fernando, la tragedia de su muerte, el crew, que veníamos de 12 países latinoamericanos distintos, en fin, hubo mucha cosa ahí pasando. Primero una satisfacción profesional profunda porque sí creo que encontré cosas especiales haciendo Alicia y trabajando con estos actores naturales y luego una experiencia, yo digo que casi mística porque son de esas películas que te marcan mucho. Como te digo, pasaron muchas cosas y se queda muy hondo en mi corazón. Con pocas probabilidades de ganar en su tierra, pero no me importa, yo siento que ya gané. O sea, es una terna de sueño. O sea, hice en una serie mexicana que salía Ángela Molina, que dirigía Daniel Jiménez Cacho, yo la hice de joven. Yo creo que ella no lo sabe, espero encontrármela y decirle, te hice de joven. Y yo decía, o sea, no importa, salía en dos escenas, pero era ser Ángela Molina de joven. O sea, no importa si no me pagan sin nada. La admiro mucho a Penélope Tamplén, a Blanca. O sea, me siento súper honrada, súper honrada de estar en la terna y yo estoy de fiesta nada más por eso. Sí, vi la de Ángela y Madres Paralelas. No vi la de Blanca, que es Maxibel, ¿se llama? Maizabel, no sé cómo se pronunciaba. Y no la encontré, espero verla. O sea, pero porque me han dicho que es súper interesante. ¿Carla Simón? Carla Simón es española, ¿no? O sea, es de... Es catalana, exacto. Bueno, bueno, es que ya nunca sé si decir española o catalana. Pero Carla Simón, soy súper admiradora. O sea, sueño con trabajar con ella. Carla Simón, si estás viendo esta entrevista, por favor, considérame para algo. Me fascina su trabajo, me conmueve muchísimo. Y me emociona muchísimo. Y Clara Roquette. Y... No sé, hay como... Esta mujer, Ainhoa Rodríguez, me parece que es un poco... Que tiene una onda más experimental. Pero siento que hay una... Como una camada de mujeres directoras muy poderosa. Y estoy ahí, o sea, con el ojo viendo sus trabajos, muy atento. Primero es... Sí creo, y no es poca cosa. O sea, lo digo de broma, pero no tanto. Celebrar lo que hacemos. O sea, la fiesta en nuestro oficio es importante. O sea, realmente somos como unos bichos que necesitamos celebrar lo que hacemos. Y me parece que eso es aplaudible y es necesario. Y sobre todo en temporadas tan duras, como que es un desahogo necesario. Pero, claro que no es lo más importante. El intercambio cultural y la colaboración. O sea, la idea de poder colaborar con gente de otros países, con quienes compartimos lengua o idiosincrasia, es importante. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque Plaza Catedral precisamente es una película que hice con gente que era un crew que venían de 12 países latinoamericanos distintos. Y enriqueció muchísimo la película. Y son sutilezas que a lo mejor no son perceptibles de primera, pero sí que lo hace mucho más poderoso. Así que para mí es un sueño que colaboremos más.